Buenas noches a todos los seguidores de El Heraldo de León. Este es el resumen de noticias más relevantes de hoy, viernes 9 de abril. Seis municipios del estado de Guanajuato comenzaron hoy la primera etapa de vacunación a adultos mayores. Esto con miras a poder tener a todos los adultos mayores de 60 años del país con al menos una dosis de vacuna anticovid antes del 20 de abril. Aproximadamente a las 6 de la mañana de hoy se reportó un incendio de una casa de tres pisos en la colonia Loma Bonita. Se desconoce la causa que lo generó. Afortunadamente, un adulto mayor, un niño y una mascota de la casa fueron rescatados sin daños. Con varios cambios en su alineación, el Club León viaja a la ciudad de Guadalajara para enfrentarse a los rojinegros del Atlas en la fecha número 14 del Torreo Clasura 2021. Ambos equipos llegan a esta jornada en rachados y se antoja un buen partido desde el Estadio Jalisco. Le recordamos que el próximo domingo en nuestra edición impresa podrá conocer más al candidato a la Alcaldía de León por Movimiento Ciudadano, Juan Pablo Delgado. Sus propuestas para la ciudad y su estilo de trabajo en esta entrevista exclusiva de El Heraldo de León. Recuerde mantenerse informado consultando nuestras redes sociales, podcast en Spotify y nuestra edición impresa cada mañana. Pase un buen fin de semana.